Un nuevo espacio de encuentro con la cultura cubana en Madrid abre sus puertas. Encuéntrate con Cuba. Cada viernes a partir del 4 de octubre, desde las 20 y 30 horas, tiene la oportunidad de compartir entre amigos en una noche cubana. Música, poesía, baile, karaoke, además de saladitos y cocteles cubanos. Te esperamos en Antonia Lancha, número 36, local 1, bajo izquierda, Metro, Pañil o Plaza Elíptica, Madrid. La Asociación Cultural El Rincón Cubano en España te invita. Parmonte, mira yo me voy, Encuéntrate con Cuba. Parmonte, que rico yo me voy, Parmonte, me puse a cantar un día, Parmonte, tengo clarito del pont. Con acento cubano. ¡Gracias!